Sí, la verdad que se me complicó un poco, me quedé trabado ahí adentro en el primer carril, no puede pasar, pero bastante bien, me gustó que pueda haber subido al podio, así que estoy contento. Bueno, ¿son tus primeros spades o ya había...? No, no, yo ya había los de Bahía en 2019, ante toda la pandemia, y nada, ahora había venido con las ganas de sacar una medalla. ¿Esta es la primera entonces? La primera medalla, sí. Bueno, y contame un poco de Villa Langostura, con quién entrenás, cómo te decidiste por el otro tipo. Nada, yo arranqué hace tres años más o menos de la escuela, viste, y ahora estoy de la parte del CEF, y también con un profe particular en el gimnasio, Diego, así que tratamos de complementar para poder sacar la mejor. Bueno, ¿para quién va a dedicar la medalla? Bueno, nada, para los del CEF, bueno, para Diego también, que me ayudó un montón, y en especial a mi familia, que hizo todo lo posible para que pueda venir, que se me complicó un poco, así que nada, mil gracias.